Esta es la mejor antena digital hecha con un cargador de teléfono. Usaremos un cargador de teléfono y cortaremos este extremo del cable. Vamos a pelar a unos 5 centímetros. Hay 4 cables. Vamos a cortar los dos cables de datos. Cortamos el blanco y el verde. Usaremos el rojo y el gris para nuestra antena digital. También usaremos un cable coaxial de televisión. Vamos a pelar un extremo. Vamos a enrollar bien el alambre del coaxial de esta manera. Y vamos a empalmar con el cable gris o negro como te estoy mostrando. También vamos a empalmar el cable rojo en la punta del cable coaxial. Ahora vamos a cubrir con cinta aislante estos empalmes que acabamos de hacer. Ahora que ya lo tenemos de esta manera, vamos a pelar el otro extremo del cable coaxial. Ahora vamos a usar el conector. Mira cómo ha quedado. Solo debemos probar y conectar nuestra antena al televisor. Puedes notar la calidad de la imagen.